Hoy en Chisme No Like, Robert Avellanet y Elisa Bristein. Todo esto aquí en Chisme No Like, entera también querido Robert, que una famosa conductora no se le quiere despegar al marido todo el tiempo pegadita. Y aunque él hasta se quiere ir de vacaciones solos, ella se pega como un chicle. ¿De quién se trata? Peso pluma, en la boca de todos, lanza agua a fan y tratan de robarle su marca. Hoy te contamos a detalle quién es el nuevo amor de Cristian Castro, el gallito feliz. Y también entérate, secuestran a la madre de su ex. Un escándalo más, pone en la mira a la reina Leticia. Ahora se rumora que no es madre de Leonor y dicen que hay pruebas. Adriana Fonseca protagoniza tremenda pelea con el chofer de un Uber. ¿Quién tuvo la culpa y cómo terminó este desenlace? Entérate aquí, en la brújula del espectáculo, nosotros somos Chisme No Like. ¡Gracias!